Creo que estamos ya, ¿no? Sí, no, sí, sí, what? ¿Por qué no lo veo? ¿Qué coño? Se me había bugueado, no veía nada, ¿vale? Un segundín que ponga tweet Que tampoco voy a estar Vale, está puesta esta cosa, esto está puesto Tendría que activar la cámara Ya estamos por aquí Me golpeo como siempre en la puta mierda Bueno, en verdad no está tan mal Salgo a este lado que siempre... Nada, vamos a darle Un ratín, yo creo que vamos a hacer lo de la bruja O sea, todo lo de Galvadia Creo que no lo... ¡Ah, no! ¡Hostia, que ahora podemos coger a hermanos! Pero mismo no llegamos a la bruja, ¿vale? Pero bueno, mi intención es que sí Depende de cuánto me enrolle En fin, vamos a... Tengo el aire puesto Tengo el móvil... Vale, me están mandando un audio Un segundo, porque claro Tengo que oírlo, ¿vale? Un momentín, no tardo ¡Tabulate, por favor! ¿Dónde está? Tengo que oírlo, ¿vale? 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 Quito el micro Y luego me pongo a hablar Es importante, tendría que contestarlo Un segundín, ya deberíamos de estar Esto está así y esto está salvo ¿Se me oye bien, tío? ¡Hola! Vale, se oye No vaya a ser que no haya activado el micro Vale, venga, vámonos Tenemos que ir a Gal A Galvadia ¡Hola, amigos! ¡Esto no me gusta nada! ¿El qué? La guerra, la guerra Las cosas en este país se están yendo a la verga Bueno, en fin, hay gente hablando Del tema de la guerra con Galvadia ¡3.000 g... venga, para adentro! ¡Ahem! Confirmada cerradura La veré antes de que llegue Selfie Porque sabe que va a entrar ¿Todavía no nos vamos? Que no lo sé No soy yo el conductor, compañera Vamos por fuera y entra Selfie Esto no lo vimos ya O me suena de verlo de otra cosa Ya es que no sé que hemos visto y que no ¡Eh, eh! ¿Cómo me conoces? Y sale por patas Creo que lo vi y el ideal es el capo Por eso me suena El tren donde se tiene Adelin Partirá en breves minutos Este es el único tren que va Adelin Será nuestro destino común Y se pira a hablar con Sepi ¿Qué hacemos con ese? Pues dejarlo, tío Está todo loco ¿No quieres ir a ver si Selfie está bien? Pues sí, venga, vamos A ver, que yo que sé Que a Irwin no le va a hacer nada A ti Selfie Estamos destinados a estar juntos Te acabo de conocer Pero yo que sé ¿De qué vas? ¿Suspiras de amor? Pregunta No, no es eso Es que me gustan los putos trenes Si me disculpas Voy a buitrear a las otras dos Hola, Sepi ¿Cómo me late el corazón? ¿Por qué será? Hombre, es una misión importante A partir de ahora tendrás que acostumbrarte A aguantar mucha tensión ¿Será eso? Ah, vale ¿Vas a cantar? ¿Cuánto falta para Galvadia? Tío, qué manía Que yo no soy el conductor Vete para adelante Pregúntale al conductor Ah, Rinoa Y se pira antes de que le pueda decir nada Irwin, qué ideas Eres una pieza clave de esta misión ¿Quieres hacer el favor de comportarte como es debido? Nadie me comprende Los francotiradores Somos tipos solitarios En la soledad Entrenamos nuestro espíritu Y nos jugamos todo a una única bala Esta es la tensión del momento La presión que se siente A eso tengo que enfrentarme yo solo Da miedo, viejo Por eso ¿Qué hay de malo en que me divierta un poco? Eh, dime Bueno, ya me he desahogado No me hagáis caso Está como una puta cabra Pum, puñetazo al suelo Y se supone que Fues él Pero no fue él Atención, atención Este tren ha sufrido un percance Repito Atención, atención Este tren no ha sufrido ningún desperfecto Debido a la sacudida que acabáis de sufrir Estén tranquilos Po, 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 po Po, 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 po No puedo mover la cámara Pero vamos a DELIN Y eso es DELIN ¿Vale? O sea, DELIN Galvadia DELIN es el presidente El tren con destina El desierto Va para allí El tren con jardín oeste Se encuentra en la vía 2 No sé qué Esto realmente es por si quieres coger los trenes Pero nos da igual ¿Vale? Vamos a ir a Chole Po, 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 po Po, po Tengo que salir Hola, Rino Vamos a la residencia Calway, ¿no? Tenemos que tomar el bus número 8 Te la conoces bien, ¿eh, tía? Así que Laguna es de aquí Es verdad Si os acordáis Laguna Era de aquí O sea Vinimos aquí con Laguna En el primer sueño Vale Obviamente No vamos a ir directo para allí Porque si no empieza la quest Ya dije que quería coger hermanos Así que vamos para afuera Y vamos a ir yo creo que en coche ¿Cuánto sale un coche? Pues sí Más que nada para que no nos ataquen Y porque creo que es un pelín más rápido Los putos coches Vale Vamos allí Que es la huesta de los hermanos Para poder capturarlos Y poder tener ¿Cómo se bajaba uno de este carro? ¿What? ¿No puedo? ¿What? ¿Por qué? Pues no me deja, tío ¿What? ¿Lol? Te estaba apretando, ¿eh? Le, 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 levita Dicen ahora ¿No? Le, levita Vale No prolongaban tanto le, le Pero Yo me acordaba de algo así Coraza Extraer Rinoa Vale 14 coraz La puta madre A ver un segundo Porque escuélido Debe de tener Ahí está 5 corazas Tú tienes que tener 100 corazas 2 escudos Tú 100 escudos Y tú No tienes escudos Solo Perfecto Entonces Magia Squall Trueque Coraza Irving Escudo Irving Porque vamos a robar aquí corazas a saco Y así podemos tener para todo el mundo ¿Vale? Corazas Eh, no Irving no Quistis Y escudos Quistis Vale Y Rinoa Selfie Le vas a entregar Le vas a entregar a selfie Las corazas que acabamos de pillar Perfecto Con eso ya debería estar Aquí creo que había un punto de extracción No había nada Vale Vamos a revisar como estamos Le he quitado corazas y tal Pero en principio no pasa nada Tú tienes mucho PM para extraer Vale Perfecto Enlaces Tienes a sirena Tú estás rotísimo Tal cual quiero que estés Porque by the way Fuerza y fuerza Perfecto Un arrebatar Muy rico Y aquí tornado Es lo más fuerte que te puedes poner En principio sí Bueno Está bien Quitas bastante Aquí estaban enlazadas Coraza y escudo Que en principio me dan igual Y tú pues Tienes 76 44 de PM Bastante poco No te puedo poner nada más tocho No Ah tornado sí Pero claro No le voy a quitar mi ataque O sea Lo más tocho que tengo Bueno pero en fin Así está bien Vale Objetos Ordenar Vamos a curar Y curar Y curar Y curar Y ya estamos Entonces Los jefes están aprendiendo algo Esto Vale Ya está No puedo Vale Pues nada Tú nada tocho Y tú mitad de encuentros Por el amor de Dios Perfecto Guardemos Por si acaso Se lían No, no, no No Guardar Ranura de tal Y guardamos en esta Porque la otra es con la que iniciamos Y ya sabéis que no me gusta guardar Con la que tal A ver Por aquí había muchos combates Hostia Espérate Ah no Necesitamos de aquí La contraseña que hay aquí Es verdad Teníamos que venir aquí Obligatoriamente Porque teníamos que pillar esto Aluno número 189 Varón Me acordaré No lo apunto Creo que me acuerdo Voy a apuntarlo 189 Vale Lo voy a dejar ahí en segundo plano Por si acaso Porque a lo mejor Me falla el cerebelo Vale Y ahora simplemente El mapa me lo sé de memoria No hace falta Se lo puedes pedir al pavo De De la presidencia De la residencia De tal Porque esta contraseña Es para entrar Hablar con el general Se lo puedes pedir Pero como Ya me lo sé de puto memoria Pues no nos hace falta Para nada Simplemente es ir pegado Hacia la derecha Todo el rato Vale Y cuando lleguemos A una entrada Que es esta Entrar Y ahora creo que Peleamos contra el primero Es verdad Humanos Necios ¿Cómo sabéis entrar aquí? Pap 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 Ah no No es de No es de vos ¿Por qué no es de vos? Es lo que es raro Buenas tardes Trararé No Que tontos Porque no tienen Extraer Bueno Este no tiene extraer Vale Voy a tener que Los tres son muy fuertes Dice De un golpe Me lo he cargado La puta madre Vale Vale Nada Bla 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 Vamos a repetir esto Voy a repetirlo Porque quiero ponerle Extraer No 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 Continuar Tú Tú me haré sin nombre Acabamos de guardar No pasa nada De hecho vamos a ir así Y vamos a cambiarle A Excel Habilidad Tío Puto ratón Siempre se me queda en medio Vamos a ponerle En vez de carta Extraer Sigue siendo Es el mismo número O cambia El mismo número Vale De puta madre Y para adelante Veis no hemos tardado nada Es que coño Humanos necios Como sabéis entrar aquí Y ahora sí que vamos a extraer A sacos Pero a sacos Extraer Seclet Extraer Seclet Coraza Extraer Seclet Todo el rato Vamos a extraer Porque quiero tener Muchas corazas Muchos escudos Para todo el mundo Que está bastante roto Para enlazarlo A defensa Mágica O sea Defensa Elemental Oye No le pegas Rinojo A compañero Se hace rápido No 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 Ángelo Compañero Eres un poquito Hijo de la grandísima Ángelo Compañero No le pegas a Rinojo ¿Qué va a hacer? Ángelo Otra vez Colega Es que eres tontísimo No Lo matará Menos mal que se está curando Todo el rato Y que Rinojo No quita tanto Por suerte Como a 10 Tres Para ir rápido Va lento O sea Me da la sensación De que tardamos Baja En medio Cuatro Vale Este ya tiene Vale Es cual ya las tiene todas Esta mujer ya las tiene todas En principio A ver Extraer coraza Ya no puedo Oscuro No 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 Vale Este ya no puede Dale Escuro Guardar Extraer Escuro Guardar Extraer Escuro No No Así Así vamos a ir Más rotos Todavía Vale Prefiero ir más rotos Aguantando un poquitín Que luego es eso Ganarlos y tal Ya viste Es que de un toque Me los pongo Cuando termine Miraré que otra magia tiene Porque no sé exactamente Que otra magia tenía Si era tocha O qué Vale Tú ya no puedes Vale Coges Extraer Tiene Locura Vale Tú ya no puedes Y qué más No me acordaba De que tenía Lázaro Lázaro Está bastante Roto Que tenga Lázaro Aquí Y que le puedas Extraer Así Bueno En fin En sí El juego Es roto Desca Todo el rato Si lo sabes Hacer bien Rompes Muy fuerte Pues Lázaro Con magia Con magia Más Podemos hacernos Lázaro Más Aquí Fácil Bueno No porque Solo puedo hacerlo una vez Si este bicho fuera farmeable Pero no es farmeable Da igual Pero está bastante bien Podemos tener Lázaro Con todo el mundo Desde ya Porque luego hay otra batalla Contra ellos O sea Contra él y el hermano Entonces podemos hacer Pasarle los Lázaro Gestos A los otros Que sean los suyos Ya que se los queden Y Pillar Lázaro Después Con los otros Para nosotros De nuevo Un poquito coñazo Pero vale la pena Vale mucho La pena De hecho Y no se tarda tanto Compañero Compañero Creo que te acabaste No eh Uy ya no puedes Genial Vale Uy ya está Vale perfecto Aguantar a que este hombre Va Perfecto Arrebatar Hasta luego compañero Uff Vale Vale Espera un segundo Porque me gustaría Hacerlo bien Hacerlo bien Chosqué Ahí No tiene nada No le puedes robar Con arrebatar Estos tíos son muy fuertes Ultrapoción 20 ph Mágico hace más Y mitad de encuentro Maldición ya veréis Lo que os espera Y se levanta La plaquita esa Vale Que básicamente Como que se abre una puerta Que estaba por el otro lado Que nosotros no habíamos visto Pero bueno Yo sé que está ahí A ver Porque esta gente Ha aprendido cosas Entonces tú Aprende eso mismo ya Tú Vale 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 Y tú aprendes Ningún encuentro Por favor Aunque lo tengamos ¿Dónde era? Aquí Vale Ese Que se ve No me gusta usarlo Porque es un truco Solo uso la velocidad rápida Porque coño es cómoda Y ya después La cepillo y puntería Vale Pues ya está En principio Se queda así Ahora hacemos Magias De squall Trueque Corazas Tú tienes 100 Tú tienes No Entrega todas Y entrega todas Vale Y de resto Espera Magia Coraza Tú no tienes Entrega todas Escudo Tú no tienes Entrega todas Vale Y este sí Tiene 100 100 Y 100 Perfecto Vale Ahora tú Los Lázaros Se los entregas A Selk Y mismo Entrega todas Tú los Lázaros Se los entregas A Irving Vale Y este hombre Opa Locura no Lázaro Se los entregas A Kistis Y así es Estos ya Los secundarios Tienen sus magias Tochillas Tú vamos a quitar la locura Y ahora quedaría nosotros Tener Coraza y escudo Este hombre Creo que Squall Coraza y escudo También Rinoa no Y Lázaros Vale Ahora los traemos Ahí hay un punto de guardado Que si tuviésemos Puesto O observador Que creo que se lo puedo poner Con alguien ¿Quién tiene O observador? Squall No Rinoa Ahí está Hay un punto de guardado Que bueno No lo voy a utilizar Vamos a quitar los observador Porque tampoco Es más que nada Para verlo Vamos a ponerle PM a saco Y vámonos De Vaya De nuevo Hay que ir hacia la derecha Uy 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 Sal 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 Solo quería velocidad rápida Para huir de esto Vale Vale Derecha Todo el rato Otra más Y ya hacia la derecha Entramos A la siguiente Que Ahora os digo La puerta que estaba cerrada Y al levantarse El bicho este ¿Veis? Esta puertita Estaba cerrada Y al levantarse El pavo Pues se desacciona El botón Se quita Esto que era Levita Nadie Lo voy a usar Y vamos por aquí Quitábamos la cadena Esta Y bajaba el nivel Del agua Que era importante Para otra zona ¿Vale? Que tiene Tiene agua O sea Tiene el agua alta Entonces no podemos pasar O algo así Vale De nuevo Ahora simplemente Hay que ir hacia la derecha 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 A esto le podíamos Robar 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 caparazones Creo Pero con lo que tengo De los adamantaymas Y ya O sea Los que he conseguido Con cartas Voy bien En principio Uno más O sea Hacia la derecha Y entraba ya A la zona Puede ser Sí Perfecto Vale Esta puerta No se podía entrar Y ahora Estaba el nivel Del agua Muy fuerte O no salía O algo así Vale Entonces Quitábamos esto Ahora Y ya Veis que se mueve Vale Básicamente eso Y aquí había un punto De guardar De extracción Que es cura Y nos da igual Ahora hay que ir recto Recto hacia adelante Todo el rato Porque ya no hay más salas Vale Solo hay en cada esquina En mi cabeza Funciona Vale No se si estáis Teniendo el plano Del mapa Vale De lo que hemos hecho Llegamos Ahora Salimos Y izquierda Todo el rato Una Dos Y en esta Entraríamos Y creo que es ya Esta Sí Exacto Vale Se baja la palanquita Eso Rodar aquello Y baja la puerta Y ya está Me lo sé en memoria Hola compañero Ciclet Amigo Otra vez vosotros La otra vez Me habéis pillado Desprevenido Me habéis pillado Pero ahora veréis Lo que es bueno Porque va a venir Mi hermano mayor Va a venir Y ojalá papilla Ojalá Este tío No parece muy listo Que digamos El puto sel Hermano Y aparece un bicharraco Enorme Que se hace pequeño ¿Qué pasa hermano? Hermano Estos tíos han venido Y a profanar la tumba Han venido Y me han pegado De modo que Te han vencido Estos humanos Parece que saben pelear ¿Que el chiquitito Es el hermano mayor? Hermano Se burlan de ti Se burla Humanos necios Os enseñaré Una lección Que no se debe juzgar Por las apariencias Y combate Pues una sorpresa Porque no me acordaba Que esta gente Tenía Lázaro Muy bien Una cosa Porque Ciclet Tiene Lázaro Bueno Hay que pillar Los escudos Y tal Vale Tú ya tienes Y tú ya tienes Lázaro Pero Minotauro Tiene escudo Y Ah Tiene doble Vale 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 Pues tú le tienes Que extraer A este hombre Vale Tú le puedes Traer Vale 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 Me lupó un vaso No me acordaba Tengo Vale Tengo objetos ¿Verdad? Digo Por si acaso Maten a alguno Tener que curar Bueno Tengo Lázaro También Soy imbécil Da igual Escudo Extraer Minotauro Escudo Magia Cúrate Porque te van A reventar El orto Que tiene Muy poca vida Aquí Pum Peñazo Que hagan Que hagan Su mierda Si no me No me van a matar Vale Tú no Tú eras Así que Siempre se me va Vale Vale Haz lo que tú quieras Compañero A mí no va a tardar Porque se tiene que curar Cada vez Menos mal que tengo Curas más Más de sobra Está como súper alto Para mí O soy yo Pero pausa Pausa Porque me estoy Volviendo loquísimo What What Lo he silenciado Lo he bajado Que flipas Ahora me ha pasado Ahora Extraer Cicle Lázaro Extraer Minotauro Escudo Extraer Minotauro Escudo En verdad Soy un poco tonto Vamos a matar A este Para que no esté En medio Más que nada Cómo se ralentiza Cuando sales De la velocidad Rápida Pero se ralentiza Y yo creo que Baja más De lo que debería Porque está A 15 FPS Y creo que va A 30 de normal No lo sé Vamos a quitarnos A este Porque en principio Doble no necesito Solo necesito Los Lázaros Y escudo Y tal Y como el otro Me da escudos Y Lázaro Vale Este se va A la verga Hermano Te lo dejo Y se muere Entonces ya Simplemente tenemos Así Y es más rápido Extraer Escudo Bla 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 Vamos a ponerlo rápido Así no me quita tanto Y no tengo que estar Con todo el rollo De que La venzan A Rinoa Vale Ya tienes esto Así que ponte a Extraer esto Extraer Lázaro Extraer Escudo Que lo tienes Coraza Extraer Coraza Rinoa Extraer Lázaro Extraer Coraza De nuevo Lázaro Coraza Coraza Lázaro Coraza Y Coraza Creo que Rinoa ya debería Estar casi Ahí está Esto está Y esto está Vamos a aplicar Coraza A Spawn Por ejemplo Extraer Spawn Coraza Extraer Coraza Y ahora tiene dos Vale Lázaro Extraer Coraza A aplicar A ella misma Más que nada Para que no nos quite tanto Vale Queda un poco igual Pero yo Extrae Lázaro Extrae Coraza Todavía Compañero Bueno que creo que es él Tenía cero Vale Ahora tienes Simplemente me quedan los lazos Tu no puedes retrasar No ar Compañero . ¿Ocho? No sé si ya estás, ¿eh? No Ha entrado el límite, Juel Intentamos ganarle con el límite No creo Que pagamos Uh, vale, está Y tú, casi Una, vale, está Vale, no lo voy a hacer Bueno, vamos a confirmar Que está completo Vamos a hacerle arrebatar No tiene nada, vale Los hermanos derrotados De un golpe Está bien, iremos con vosotros Taca, taca Y se acabó Ahora estamos rotísimos, ¿vale? Como su puta madre Porque tenemos escudos, corazas Carta de ciclas, ¿no? No me acordaba Ahí del militauro 40, aprende bit Y ya está Vale Hermanos Con su teido Lore desbloqueado, hermanos Tu, tu Derrotando a los hermanos Habéis demostrado gran fuerza y destreza Os lo agradezco Me habéis liberado de este sarcófago atroz Siglos han pasado aquí Una sola pregunta Atormenta a espíritus ¿A quién abandona el mundo de los deseos Rumbo a una extensión? Mejor ¿Por qué habrá de encerrársele Entre paredes de piedra? ¿A quién abandona? ¿Sabes? ¿A quién se va al más allá? Porque lo meten en una En una tumba Carta de minotauro Y ya está Y ahora simplemente estamos rectos ¿Vale? Si salimos hacia adelante Bueno Que ahora la cámara cambia ¿Vale? Vamos a ir rápido Hacia adelante Ya salimos del mausoleo ¿Veis que aquí está la espada del 189? Y ya estamos fuera Ahora entonces Con este Vamos a hacer enlaces Escudo Y coraza Y No sé si Lázaro sube algo Súper tocho Espíritu Espíritu sí Porque es defensa mágica Así que Y tú La Es verdad Claro Lázaro subía todo Me conviene más hacerlo así Me conviene más hacer Coraza afuera Y poner Lázaro aquí Correcto Y aquí poner coraza mismo O gravedad O lo que sea Gravedad Súper poco ¿Prisas? Voy a ponerle prisas Yo creo Vale Y Rinoa No sé si tiene enlaces De tal No tiene Vale Eh, le puedo poner Lázaro Pero bueno, da igual Tampoco vamos a estar poniéndonos los javos Enlaces Escualido A ver Tenemos a hermanos Que se los voy a poner a Rinoa Porque no tiene casi nada La pobre Tiene enlaces vida Ahora va a tener más daño Más daño Más vida Revitalia Y así No es un De papel Vamos a ver ¿Qué tenía hermanos para...? Bueno, espérate ¿Este ha aprendido? No, no he aprendido Ningún encuentro Vale Uh, tienes enlaces fuerza Eres un posible rotodesca No me acuerdo Si nos daba ¿Sabes? Cuando aprendí El hace fuerza Si nos daba fuerza 20% y tal Vamos a aprender eso Yo creo Bueno ¿Me da alguna magia? Defensa Magia tal No, no me da ninguna habilidad De De estas de aprender cosas Tu, 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 tu Y no me hace falta guardar En principio ¿Eh? Ah, no Me iba a decir ¿Para qué la voy a pillar? Si es un escudo, creo Hola, buenas 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 Quiero mi coche Oh, 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 oh Me acuerdo que se les gastaba la gasolina Súper rápido a los coches O yo que me daba muchas vueltas También Vale En principio no necesitamos nada más Tal y como voy Voy bastante roto Si vamos a meter el coche ya aquí Eh, ahora sí Vamos al general Calware Que creo que si íbamos por aquí Vamos rápido No hace falta coger el bus Tal y como dijo Renoir Porque, bueno Está ahí mismo Ahí está O sea, un golpe de Calware El hombre fuerte del ejército de Galva No, no creo que el objetivo sea Derrocar al presidente Bla, bla ¿Veis? Este soldado No nos deja pasar La residencia del general Que hubo esta pasada Está entrada Pero no se puede entrar Sin autorización Creo que es el general Eh, el general ya ha sido Informado de que veníamos Se lo han notificado Pero tengo órdenes De no dejaros pasar Hasta que hayáis demostrado Vuestras habilidades ¿Te cuesta todo esto? Nuestras habilidades Es que ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenéis que salir de la ciudad Y dirigiros a la turma del rey sin nombre En el norte de aquí Ya acabamos de ir Así que no hace falta Es fácil Pero tenéis que Traer algo para probar Que habéis estado allí Un número Un número A menudo Menuda tomadora de pelo Estas alturas Quieren comprobar nuestro valor Somos SIDS Cada día nos vienen estudiantes Como vosotros Que quieren ver al general Calvary Ayer mismo vino uno Del jardín de Galvadia Y aún no ha vuelto De la tumba del rey sin nombre Vaya El pobre La tumba del rey sin nombre Está en las fueras Del nordeste De aquí Vuestra prueba Consiste en ir a la tumba del rey sin nombre Seguir el rastro De ese estudiante Y conseguir su número De alumno Lo que buscáis está en el suelo Muy cerca de la entrada Os resultará fácil encontrar el número Pero os recomiendo Que no adentréis Más de lo estrictamente necesario Podríais no salir de ahí con vida Porque estamos aquí Cominero Os daré un mapa Una vez que la tumba De podré consultar Vale ¿Veis? Lo que hicimos simplemente Es ir hacia la derecha Pop, pop, pop Entramos en el primero En el siguiente Y así Vale, súper fácil Sí Que pulsemos el botón Y Para verlo Porque Tengo que mirar el mango Y todavía es que no me lo uso Responder Pedir una pista Responder Entonces Las unidades Hostia ¿Cuál es la unidad? O sea 9 es el primero Entonces 9 8 1 789 Correcto Por favor Seguidme Super easy Easy Lemon Squish Pop, pop, pop Y El jardín de Balam Y el jardín de Galvadia Aligados con el general Del ejército de Galvadia ¿Por qué? No vale la pena pensar en ello Nos han enseñado Que los Sith Deben cuestionar Eh Cuestionar No deben cuestionarse Por la Lo que les digan ¿Va? Tu base Es tu misión Oye El contacto que tengo con vosotros Todavía vale Pues claro La liberación de Timber No ha sido así Ahora que quieres Por favor no me dejes en esta casa Te lo suplico Te lo explico Que diga Te lo explico Te explico por qué Y se va a soltar un rollo Ya sabes cómo utilizarnos ¿Verdad? Solo tienes que darnos orden Vale Entonces que sea una orden No era suplico Era orden Pero bueno En mi cabeza sonaba Te lo suplico Por favor no me dejes en esta casa No te voy a ver A ver Puedo usar una tienda de lona Vale En principio estamos fuerte Sí Estamos bastante fuerte Así que simplemente Voy a guardar Para que no se líe Y ¿Cuál era? Era este Voy a tabular un segundo Porque no sé ¿Cuánto llevamos? Me dio ahorita Tío Súper poco en verdad Hostia el bloc de nota Lo puedo cerrar ya Porque no me hace falta No, no guardar No me hace falta saber 189 Vale Y vamos a seguir Creo que he guardado Sí Estamos esperando Al general Que no viene Rinoa amiga Vete a quejarte Vete a quejarte Por Rinoa Siempre igual La siento esperar A la gente Voy a presentar Un poco Y vengo Vosotros esperar Aquí Vale Como Pedro Por su casa Porque A propósito Esta es mi casa No os preocupéis Porque es su casa De verdad El general Es su viejo Eso nos puede Traer problemas ¿De qué va todo esto? El viejo Y Rinoa Rinoa No ha sido Entrenada Como vosotros Y podría Estorbaros Por el bien De todos Es mejor Que se quede Aquí Y no participe En la misión Ay, ay, ay No me digas Que usted es El papá De Rinoa Hace mucho Que ella no me llama Así ¿Cómo? A ver El padre Es un pez gordo Del gobierno Y la hija Miembro de la resistencia Qué mal rollo Tienes razón Es un grave problema Pero qué le voy a hacer Mi hija está como Una puta cabrana Pero es un problema familiar No tiene nada que ver Con vosotros Yo diría que sí Pero bueno Estamos en medio Además es una cuestión Insignificante Comparada con la labor Que nos espera Para nosotros Las órdenes de Rinoa Y las del jardín Tienen el mismo valor Porque obviamente Tenemos un contrato Así que Cuando termine la visión Volvernos a trabajar Para Rinoa Como indica el contrato No conozco muy bien La situación Pero espero que usted No se entrometa Y si lo hago Pues Es paso Ya está Qué pregunta Pasada en la boca Nosotros somos SIDS Lecturaremos como tales Vale colega Ey 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 Colegas El Irvine Hemos venido a cargarnos A la bruja ¿No? Fuck Salté ¿Por qué no hablamos Eso primero? De acuerdo Os explicaré Cuál es el plan Seguidme Por favor Oh Sale Rinoa Y entra Había combate Creo que no había En combate Ahora Creo que no Pero me voy a llevar A selfie Por si alguien Tiene que le vea Que sea selfie La que está En menos nivel Así que la bruja Se llama Edea Ya Ya debéis saber Que el gobierno De Valvadia Lleva un acuerdo Con la bruja Edea Esta noche Habrá una ceremonia Para celebrarlo Es que se quitan Los diagos Tío No me acordaba La ceremonia Será En la residencia Presidencial Por oro Durante la ceremonia Os dividiréis En dos equipos Y ocuparéis Vuestras respectivas Posiciones El equipo Del arco De triunfo Entrará En el arco Y permanecerá Allí Luego os explicaré Exactamente Dónde El equipo De francotirador Esperará En la residencia Presidencial Hasta que termine La ceremonia Vale compañero Uy Le he dado sin querer El equipo De francotirador Tiene que esperar Justamente aquí Donde estoy yo ahora Aquí Exacto Esperaba aquí Exacto En este punto No va a poner una X Ni nada Cinco personas Divididas en dos equipos El equipo de francotirador Y el equipo del arco De triunfo Aquí hay la residencia Presidencial Vale Vale No se asalta El desfile de la bruja Empezará aquí Una vez que haya terminado La ceremonia Entonces se abrirán las puertas Y Intentad pasar desapercibidos Hasta entonces Al menor Indicio de jaleo Detendrán El desfile El desfile Debemos evitar Por todos los envidios Que eso ocurra Cuando se abren las puertas El equipo del francotirador Entrará en acción La gente y los guardias Estarán pendientes del desfile Y podréis moveros Sin problema No voy a ir El equipo del francotirador Se dirigirá sin demora Hacia el aztejado De la residencia presidencial En el suelo del pasillo Delante del Habitación de la bruja Hay una trampilla Que conduce A la torre del reloj Hay un reloj Con unos adornos móviles Bastante feos El reflej que usaréis Está escondido allí Entraréis y esperaréis Hasta las 8 ¿Vale amigos? Vale El desfile empezará aquí Y la bruja se subirá A una carroza Y harán sus bailes Y sus cosas Tras salir de aquí La carroza se girará Hacia la izquierda Así Por aquí El desfile Recorrerá una vez La carretera exterior De rodea la ciudad Y luego volverá A esta plaza Por aquí De modo que La caravana Aparecerá de nuevo Por aquí Luego girará A la derecha Y a continuación Se irá por aquí Hacia el arco De triunfo Entonces Entrará en acción El equipo Del arco De triunfo A las 8 En punto A esa hora El desfile de la bruja Pasará por debajo Del arco de triunfo O sea Exactamente a las 8 Pasará Super previsto El rollo Si se mete alguien En medio de la carroza Y la frena ¿Qué hacemos? Bueno Supongo que Estaremos mirando Oye Se retrasa En estas instancias El equipo Del arco Triunfo Pasará Las rejas Utilizando El tablero De control La bruja Quedará Atrapada Bajo el arco A las 8 Hora Se levantará El reloj De la torre Donde encuentra El equipo Del francotirador No quedará Ningún obstáculo Entre el francotirador Y la bruja Entonces Aprovechamos La ocasión Y ¡BAM! Adiós Bruja Suponiendo Que un disparo La mate Porque es una bruja Y tiene putos poderes Pero bueno Este es el plan Ahora solo tenemos que esperar Hasta el inicio de la operación Podéis ir a dar una vuelta Por la ciudad Si queréis Por supuesto También podéis quedaros aquí Una advertencia Si salís No os metáis en líos ¿Qué se ha pensado? ¿Que somos como su hija? Recuerda que somos SIDS Tienes razón Ahora disponéis de tiempo libre Podéis ir a dar una vuelta Por la ciudad Cuando estáis preparados Venid a mi residencia Ahí nos reunimos Por última vez Y acto seguido Iniciaremos la operación Técnicamente Yo no me hace falta más nada Estoy bastante fuerte Como para pelear Contra la bruja Y todo el tema Pero no recuerdo Si había algo aquí Que pillar Aunque luego podemos Volver en el segundo disco Estoy pensando Espérate Que no era por aquí Que por aquí Era un atajo Más rápido Pop, pop, pop Pop, pop Esto era hielo más mal No era electro Me Dios Está bien Está remasterizadísimo Los pavos Espera hasta que llegue el bus Si le hablas ahora Te subes al bus Y te llevas Yo creo que podemos ir Ya En verdad Estoy pensando Si hay algo Que se me olvida Creo que no Vale Así que Pasando Vámonos Tenemos que formar Los equipos Cuéntame Compañero El equipo El francotirador Lo formal es el francotirador Y el líder del grupo O sea Es cuálido El poder del líder Es crucial en esta operación ¿Qué quiere decir? Si ocurriera algo Algún incidente Que hiciera fracasar el plan El líder tiene que dar la orden Y liarlo O si fallara el francotirador Ya sé Tienes que ejecutar Un ataque directo Bajo las órdenes del líder Queremos mantener esta operación Insecreto Por eso el plan Es tan complicado Sin embargo Nuestro objetivo final Es eliminar la bruja Debemos conseguirlo Sea como sea Incluso si salen a la luz Nuestras identidades ¿Quién será el líder? Todos miran Pascual Yo mismo Ahí ya está Bien El resto se lo dejo en tus manos Ya está decidido El equipo del francotirador Obviamente porque son El líder y Irving Así que ya está Irving y yo formaremos El equipo del francotirador Los demás serán El equipo del arco de triunfo Vale Entendido A tus órdenes Con pitrueno ¿Y quién será el líder Del equipo del arco de triunfo? Oye ¿Quién será el líder El equipo del arco de triunfo? Cel todo motivado Seré yo ¿Verdad? Lo siento Cel compañero La instructora Trepe Quistis Estará al mando Pero compañero Que no es instructora Ya que es Sid Pero bueno Tú la sigues llamando Instructora Por respeto Supongo Puedes confiar en mí De acuerdo Es hora de entrar en acción Y el Cel todo deprimido Porque no lo eligió él Vale Agüita lo que ha tardado Rinoa Eh Ojo Que nos ha dado tiempo de ir allí Que nos explique toda la misión Y no se ha dado cuenta Hola Por fin he podido salir ¿Qué os ha dicho ese tío? Nada en especial Y Skull Lo siento Rinoa Pero tenemos que irnos Esperad un momento Mira Tengo un brazalete de Odín Mirad Es un brazalete de Odín Brazalete de Odín Lo he encontrado en la habitación De ese tío Odín ¿Y para qué sirve? Se ve que anula Las fuerzas de la bruja Pero todavía no se conoce Sus efectos Por eso he decidido Que es mejor no usarlo En esta misión Si es de la marca Odín Tiene que ser muy eficaz Es lo mejor que productos mágicos ¿Verdad? Y Kistit se bosquea ¿Y qué es lo que pretendes? ¿Que se lo pongamos a la bruja? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Eso lo tenemos que pensar Entre todos Ya te he dicho Que no tenemos tiempo Skull y Irving Nos están esperando Tenemos una misión que cumplir Lo entiendes ¿Verdad? Esto no es una pelea familiar Tampoco es un juego Y le echa todo el broncote ¿Vale? Y el cel Vaya Lo siento Rinoa Sumimasen ¿Que no es un juego? Ya lo sé Pero yo también Quiero participar Si nos inventamos cara a cara Con la bruja Yo seré el primero en atacar Intentaré ganar tiempo Ya sabes que no hará falta No fallaré Vale Lo que tú quieras Irving Ey Es verdad que los Sith No pueden preguntar El porqué de sus misiones Hay veces que En que a mí también Me gustaría saberlo Como ahora Pero No No lo podemos ¿Qué ganas con saberlo? Hombre, curiosidad Pues si sabes El enemigo es más malo Que la piel de Satanás Te lo enfrentas Con muchas más decisión ¿Un enemigo más malo Que la piel de Satanás? Creo que lo que Nos diferencia del enemigo No es la bondad O la maldad Sino que tenemos Distintas posiciones En la vida Yep Todos se creen Que somos buenos De la película Pero No hay buenos ni malos Solo aliados Y enemigos Ya Os quedáis aquí ¿Vale? No la liéis Por favor El equipo de El equipo de Triunfo Entrará por esta puerta Y esperará dentro Hasta las 8 La carroza de la bruja Pasará por debajo Del arco A las 8 En punto En este instante Tenéis que bajar las rejas Utilizando el tablero de control De modo que Estad atentos O preparados O de modo que Se quede atrapada No lo sé Pero vamos Que ya nos lo explicó Antes Nos lo está explicando otra vez Porque se piensa Que somos imbéciles O algo Vamos a repetir otra vez Lo que les acabo de repetir Que son Sids Si se supone Que tienen que saber Y a su misión Porque coño Se la acabo de Pues no vamos a repetirla Vosotros esperaréis aquí ¿Vale? A propósito General ¿Por qué la bruja Ha decidido Dar un desfile? Hacer este desfile Quiere desfrazerse Al jardín de Galvadia Que ha elegido Como base de operaciones Por eso el jardín de Galvadia Quiere deshacerse de ella Obviamente Va a comenzar Yo me vuelvo a casa Buena suerte Yo me vuelvo No me interesa Manchaos las manos vosotros Que ahí está el general Tirándose A la izquierda Ahí todo chiquitito Y Salen por la puertita Kistis Cel Y Selti Instructora ¿Qué pasa? Creo que he sido Demasiado dura Ahora Sabes Tó tarde Demasiado dura Voy a pedirle disculpas A Rinoa A Rinoa Pero Como no teníamos Que esperar aquí Aún falta para las 8 Vosotros quedaros aquí Quedarnos Un momento Y digo yo Compañera Kistis Amiga Le echas la bronca a Rinoa Porque esto es una misión Es importante Y ahora metes la pata De esta manera Que dices Voy a tirarme De mi puesto Yo que sé Voy a encerrar la puerta Meterse a alguien Lo que sea Y echas a perder Toda la misión Que realmente La he hecho a perder Por venir aquí A decirle Rinoa Amiga Perdón Se lo puedes decir Después no va a morir Rinoa A lo mejor vosotros sí Eso no lo había pensado Pero no te preocupes Que no pasa nada Hola Lárgate Afuera pronto reinará Una gran confusión Aquí estarás segura Que sí Que sí Que te vayas Oh no Quiere encerrarme Si tú párate Hay una cuenta atrás Y párate Vale Sé que yo también Soy capaz de hacerlo Sale por papas Y llegan estos justos Rinoa Así te lo dejan Clic Que listos son Nos hemos quedado encerrados ¿Ha sido Calwe? Hemos caído en medio De una pelea familiar Teo Qué mala suerte Me preocupa Rinoa Me preocupa Rinoa ¿Qué quieres decir? Que vas a matar El resto del equipo Si fallas Sin duda Rinoa Piensa enfrentarse sola A la bruja Decía que quería ayudarnos Somos imbéciles Y ahora controlamos a Rinoa Podemos bajar por aquí Vamos a hallar un vistazo Porque había Una revista Creo Creo recordar que había Una revista O algo así Ahí está No me digas Quiero huir Dejenme Por favor Armas mayo Vale Pensé que era una Timber Maniac La verdad Desde aquí no hay nada Vale Uy una sombra Ok Y para arriba Vamos a darle rápido Esto lo voy a pasar así Puedo hacerlo Porque tarda mucho En subirla No hablaba más Aunque no sea así Voy a ir alternando Por si acaso Se salta algún diálogo Para mí tampoco es un juego Sube anda loca ¿Ya estamos? Vale Aquí me metí Un susto La primera vez Pero exageradísimo Un sustac Ah Dios Que susto Se ha bugeado Oiga Soy la hija Del General Calway Del ejército de Galvadia He pensado Que estaría bien Pasar a saludarla Le he traído Un pequeño obsequio Y mira Es susto Hola Buenas No podemos pasar Por delante de ella Sino que hay que acercarse Y presionar La Y susto Y eso me metió Un susto La primera vez Que lo vi Pero sardísimo Y se empieza a mover El brazal Oh no Y como que la medio mata Pero no la mata Vale Tranquilidad Ahora vemos No la mata La posee Vale Cinemática de Ezea Ahí está Vale Reno Se le veían los ojos Como Verde Nunca me había fijado A lo mejor es fumada mía Que también puede ser Y ella dice ¿Para qué? ¿Para qué voy a usar una puerta? Si puedo atravesarla Pues Pero ojo Rinoa Viene detrás Y tiene que abrir la puerta De verdad Bravo Mira ahí El presidente Deling Será Deling ¿No? Aquí viene Y Rinoa Todo rápido Estoy poseída No me entero de nada Aquí viene Ey ey Esa chica No es Rinoa No puedo manejar a nadie Ahora hay que Coger el diablo Sale Gusanos Despreciables Insignificantes Criaturas Celebráis gozosos Gozosos Mi ascensión Aclamáis Aún De aquella A la que habéis Condenado Durante generaciones ¿Qué ha sido De las brujas diabólicas Y las despiadadas De vuestra imaginación? ¿Qué ha sido De las brujas crueles Que destruyeron A tantas naciones? ¿Qué ha sido De ellas? Aquí tenéis A Una Ante vuestros propios ojos La nueva gobernante De Galvadia Y Deli Deli no El presidente Está como Que está haciendo Acabado de empezar Una nueva era Idea ¿Qué estás diciendo? Edi La realidad Supera la ficción La realidad Supera mil veces La ficción Veréis lo que os espera Y mató Al presidente Adiós Hasta luego Deli Pero Preparaos Esto es solo El principio De una nueva era La era del terror Una era En la que Vuestros peores pesadillas Se harán realidad Y se pira Dejando a Rino Atrás Porque es fácil Vale Le da igual Hasta luego Deli Amigo Porque oye Se tiene que subir A su carroza Para hacer el desfile Esa es la trampilla Que dicen Que hay que abrir Ahora Se supone que las brujas Cometen sacrificios Crueles Ahí va un sacrificio Toma Las gárgolas Se las invoca Que estas tenían Una invocación Que era Rubi ¿No? Si Rubi Así que Hay que acordarse Que cuando peleemos Contra ellas Extraer Rubi Y ahí va El sacrificio Que básicamente Es cargarse a Rino Oh no Uy 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 Que chungo Tenemos que salvar a Rino Que ya lo sé colega Pero que no podemos entrar Aún no ha empezado El desfile Las puertas están cerradas ¿Qué dices? No Ya ha empezado Tenemos que salir De aquí rápido Vale Esto era Por aquí Pillamos una copa Me acuerdo Perfea Así que Y aquí dentro Estaba la estatua Y le poníamos La copa Tachán Ajá Ingenioso Vamos Pero si no sabemos A donde va Quedarse aquí No serviría de nada Correcto Así que ¿Para qué? Nos vamos a quedar aquí Compañero Podríamos Vamos a guardar Vamos a guardar Porque Ahora vienen cosas Y no me acuerdo Muy bien De si habían combates O no Y no quiero Ya sabéis Levelear De todos modos ¿Qué hora es? Porque llevamos un rato Hostia Hay aún una hora Tal vez debería De echar pared Y dejar esto Para el final Es que quiero ver Si Si Yo creo que vamos a parar Aunque me da rabia ¿Vale? Porque yo que sé Es que no puedo seguir más Paramos Nos quedamos Pendientes De ir a por la bruja Ya Nada En el próximo Es simplemente Esta parte Que estoy intentando salir Y Un reloj con Squall Con lo de las gárgolas Y tal Lo dejamos muy tenso El rollo Pero es que En serio Tengo que dejar Tengo que ir Chacando Nada Lo pongo a resumir Y no sé si mañana Le doy Lo hacemos O qué Ya veré Chao